Hola gente, espero que estén bien, es como el intento 360 de hacer este video pero tengo muchas ganas de hacerlo porque encontré el álbum de la Champions y quería hacer un review la verdad lo compré y me pareció carísimo, está a 60 pesos, la tapa no me gusta mucho pero lo que sé, no soy científico de este lado tenemos la Copa, acá están los campeones, las dos figuritas principales o primeras ya de una empezamos con los equipos, el primero es el Real Madrid, vemos que tiene un jugador estrella acá tiene otro, a ver si enfoca, ahí enfocó, acá tiene algunos datos y estadísticas de Real Madrid y vamos con todos los equipos, acá está el Barcelona con Piqué y Suárez el Atlético de Madrid de Simeone, el Bayern Múnich, enfoca ahí enfocó, el Leipzig, creo que es, Prusia Dortmund, creo que están ordenados por país el Chelsea, más que por el orden de los grupos, creo que este algún salió antes en su país obviamente Manchester City, el Manchester United, la Juventus, que no me gusta el escudo de la Juventus, nuevo el Roma, o la Roma creo, perdón, el Mónago, el Paris Saint Germain que no sé por qué no tiene a Neymar, el Spartak Moscú, creo que es así, se pronuncia, qué sé yo el Benfica, por cierto me tocó roto el álbum, qué lindo es comprar algo caro y que encima te toque roto, de por sí la calidad de, acá está el Porto, del álbum no es tan buena de las hojas por lo menos, acá tenemos el Shakhtar Donetsk, el Anderlecht, el Besquitas el Basel, es grande el, no puedo enfocarlo todo lamentablemente, es tan grande como el de fútbol argentino, o incluso un poquito más, la verdad no lo tengo para el Feyenoord, no lo tengo para comparar, acá hay unas figuritas extra, no sé qué serán la verdad, no me puse a revisar el error mío la verdad, ahí pasan coches, no sé si se escucharán, seguramente sí, no me puse a revisar de qué son estas figuritas, pero son muchas, pueden ser otros equipos, acá ya tenemos el Fixtur, lo que me confirma que no, lo hicieron antes de que hicieran el sorteo, y acá tenemos algunos jugadores de estrellas como Messi o Neymar, acá tenemos la final de Cardiff y supongo que algunas finales más, ya en la última página de Real Madrid y la Copa, acá de la UEFA Young League, que es de juvenil, y bueno, eso sería el álbum, en la contratapa, tenemos una publicidad y el Real Madrid campeón, compré algunos sobres, acá tenemos uno, miren, como plastificado, está un poco mal impreso, se ve que te trae, creo que es un escudo, creo que ustedes también lo ven, abrí uno antes porque no iba a tener el trípode, para que vean cómo son las figuritas, acá hay una, por ejemplo, está Falcao, el colombiano, tiene el escudo del equipo, la bandera del país, la posición, creo que ese es el, este es la dorsal que él usa, el 9, tendría sentido, y esta es una de las especiales, esta es la, las camisetas, titula y suplente, es de un equipo, vean que es metalizada, no es brillante, oh, ahí estoy yo, sí estoy filmando esto con un celular, acabo de llegar y quería firmar esto a toda costa, la verdad, no me gustó el álbum, no sé, también me deprimió que saliera mal, o sea, que saliera roto, la calidad no es tan buena de las hojas, prefiero el del fútbol argentino, así que es muy probable que no haga esta colección, no la suba al canal, y si ustedes opinan distinto, por favor comenten, con respeto, y si quieren que traiga alguna colección, la reseña, para que ustedes sepan, si vale la pena o no, avísenme, esto fue todo por hoy, muchas gracias, y hasta luego.